Así se preparan las mejores bebidas 100% naturales en cosechas Estamos en su local, en Ciudad Quezada, frente al restaurante Wons Recordar que también estamos en Plaza San Carlos Y recordar que estamos a un costado del parque en Fortuna Cosechas, bebidas 100% naturales Visítenos acá en Ciudad Quezada, ahora en nuestro nuevo punto Frente al restaurante Wons Vean que delicia de lo que son los batidos 100% naturales De cosechas, vamos a tener ahorita acá Vamos a degustar de este batido Para que ustedes vean que delicia el batido que nos va a dar nuestro compañero acá en cosechas Nuestro compañero Helmut, que ya tiene ratito